Un beso grande para todos los pinareños y este programa que también se transmite por la Televisión Nacional. Para todos los que nos están mirando, recuerden siempre que si quieren un espacio donde haya buena música, donde haya, yo creo que un buen desempeño, secretos, revelaciones, aquí lo tienen. Todo Música, no se lo pierda, disfrute y pase la vida junto a su familia. Un beso.